Señores, esto es así. Ellos saben, nosotros sabemos lo que hay que hacer. El día de ayer cumplimos un mes, María Corina salió y con un mensaje tan claro que es irreversible lo que se va a decir. ¿Se acuerdan de la palabrita irreversible? Bueno, ese mensaje de irreversible, ese mensaje del pueblo venezolano que es para el pueblo venezolano. Que ayer se vivió una movilización magnífica. Que el régimen sigue teniendo miedo y se sigue llevando, sigue buscando los agentes del régimen, haciendo shows. Porque es que cada vez que sale María Corina, salió a la luz pública. Con un grupo inmenso. Ojo, lo que vivió el régimen ayer fue un fracaso. Tienen que enfocar lo más corto posible. Mientras lo que vivió María Corina ayer. Ella se está moviendo. Pero un mensaje, un mensaje para no solo Padrino López, sino para toda la fama. Toda. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes saben lo que tiene que pasar. En nuestro país, Venezuela, la decisión sabe quién la... Así como lo dijo Kamala Harris. Kamala Harris lo dijo clarito. Los militares del país saben muy bien su trabajo y saben lo que tienen que hacer. Ponerse del lado correcto de la historia. Eso está claro. Más claro de ahí, imposible. Por eso... Se está viendo como se está viendo. María Corina dijo algo que los puso a correr a todos. Y usted me va a decir lo de los uniformados. O la concentración tan grande. Seguro fue la concentración. Que fue... En Caracas fue maravillosa y en el resto del país ni hablar. Pero se los dijo clarito. En enero... En enero... En enero... Tenemos nuevo... Sentado en Miraflores. Presidente nuevo sentado en Miraflores. Ajá. Y entonces... ¿Cómo los deja a ellos en estos momentos donde cada uno de los venezolanos tomó una decisión? El 28J... El 28J... Ayer... Se cumplió un mes... Exactamente del 28J... Ah, pero ya va... Por eso... El 10 de enero... Y escúchenme bien... El 10 de enero... Tenemos... En Venezuela... Que además... Será el nuevo jefe de la fama... De toda la fama... No lo duden... Dijo María Corina... El 10 de enero... Ay... Brinquen... Salten... Lloriquen... Por eso es bueno quedarse toda la noticia... Porque siempre... En el principio... En el centro... Y al final... Hay una sorpresa... Como debe ser... A pesar de las múltiples acciones que ha tomado el régimen de Nicolás... A través... De sus grupos... ¿Sí? De seguridad... Fantásticos... La persecución... La líder opositoria... Se mostró sin miedo... Sin miedo... Ese fue otra... Sin temor... En las calles... Donde sí es recibida... Donde... Se moviliza... Algo que Maduro no puede hacer... Ay... Pero Maduro ayer estaba exaltado... Bueno... Seguimos... Ese es un punto para más adelante... Reapareció este miércoles en las calles de Caracas... Y envió un mensaje... A la fam... Y le recordó a Nicolás Maduro... Que el 10 de enero... Te vas... Al cumplirse un mes... De las elecciones presidenciales del 28 de julio... En las cuales... Las actas brillan por su ausencia... Queremos enviar un mensaje con absoluta claridad... A cada uno de los miembros... De la fam... De los militares... De los policías venezolanos... De estos cuerpos de seguridad... Que son tan valiosos... Y que sabemos que en su gran mayoría... Están con el pueblo venezolano... Están esperando algo nada más... Y eso se los voy a dejar ahí... Eso lo voy a dejar para otro... Otro video... Las fuerzas estuvieron allí... Testigos de... Primera fila... El 28 de julio... Sin duda... El Plan República... Reconoce lo que pasó en Venezuela... Y no lo que dijo... Ni el TSJ... Ni el CNE... Gracias a muchos... De los efectivos... Del Plan República... Pudimos tener... Nuestras actas... ¿Quién se los dijo? Yo se los vengo diciendo... Desde el 29J... Lo acaba de confirmar... MSM... Esto es lo que más los hace a ellos... Brincar... Que el mismo Plan República... Los mismos informados... Le dieron... Las actas... Y son las que yo ayer hablaba... De que en menos de una hora... Se pudo observar... Y se pudo validar... Lo que decía la página... Y las actas de la página... De María Corina y el mundo... Ellos saben la verdad... Y fue el Plan República... Quien ha resguardado el material... Así que... Saben muy bien... Que es lo que deben hacer... En cumplimiento de la Constitución... Dijo Machado... Brinqui Salta Maduro... No solo padrino... El padrino mágico de Venezuela... Que está muy inclinado hacia... Bueno... Es que es... Como que dicen por ahí... Si tienes el dedo... También tienes la mano... El brazo... El cuerpo entero... Metido en la... En la... Ajá... La miel... Eso es lo que Venezuela... Y el mundo espera... El respeto... A... A lo que se le debe dar respeto... A su grado... Curamento... Frente a la vanilla... Véanse frente a sus hijos... A sus madres y a sus esposas... Ustedes saben lo que tienen que hacer... En esta hora... En que el régimen... Sigue persiguiendo... Y sigue... Y persigue... Y persiste... En atornillarse... Y no en dejar... Y no dejar avanzar... A la libertad... Que tanto se anhela... Y que tanto... Se está buscando... Eso es lo que se ve en el país... Señoras y señores... Eso es lo que se está viendo en el país... ¿Y qué van a hacer? Aparte de brincar y saltar... Como siempre lo han hecho... Mensaje clarito... El 10 de enero... No se preocupen... El 10 de enero... Por ahí... El gran país... Hacía mención de que... Hasta el 5 de noviembre... Noviembre... Pero se... María Corina acaba de... Bueno... Puede ser que a partir del 5 de noviembre... La transición pacífica... Claro está... Que es lo que se le pide al régimen... Que se dé las cosas en el orden... Que se tienen que dar... Pero Madurillo... Madurillo... Bien que estás asustadillo... Y usted que está ahí... Usted déjeme su opinión... Referente a esto... Gracias por compartir... Gracias por multiplicar... Gracias por extender... Por ser parte de esta hermosa familia... Unirse en este llamado a libertad... La frase del momento... Dice... De la siguiente forma... Por eso te digo que siempre te quedes... Al final... La vida siempre tiene cosas lindas... Pero también... Tiene cosas malas... Cosas que no pasan... Que nos pasan a todos... Que son normales para todas las personas... Y que deben... Afrontarse... Así de sencillo... Que deben... Eh... Tomarse un tiempo... Para analizar... Por qué... Para qué... Y cuándo... Aconsejo... Que les puedo dar... Es... Celebrar las cosas buenas... De la vida... Para seguir motivándose... Y asegurarse de que se puede... Eh... Aprender de las cosas malas... De la vida... Y que de las cosas malas... Hay que sacar algo bonito... Yo siempre trato... Y es algo que les digo... Yo siempre trato de sacar lo bonito... De las cosas... Que de pronto se vivieron... Y nos incomodaron... Algo aprendimos... Por supuesto que sí... Yo que les digo... Algo aprendimos... Y usted opina... Gracias por compartir... Multiplicar... Extender un abrazo... Y hasta una... Próxima... Gracias.